Tú no te acuerdas, ¿verdad? Pero yo era bien violento. Tú no sabes cuántas veces me sacó la mugre. Me daba de alma. Lucha. Y yo no quiero que el visto le pase a eso. Viejas heridas despiertan. ¿Me podrías ayudar a hacer una camita en el cuarto del fondo? Es que viene mi sobrina y quiero hacer un sitiocito para recibirla. Y aunque el presente no pinta tan bien. ¿Dónde está Angélica la Maléfica? ¿Dónde está? Ahora es tu mejor amiga. Ahora es un roomie. Por eso la estás defendiendo. El pasado regresa a arremeser a más de uno. ¿Afrodita? ¿Rosmeri? ¿Qué haces aquí? ¡Ah, caracas! Yo soy Chentito López. De vista alegre de Cristo. Se vienen grandes sorpresas en Maricucha 2. Es solo una noche. Una noche. Mañana inmediatamente después de Al fondo y sitio. En América. Quiero robarte un beso, quédate.